Hola, soy Alfonso Elorriega y me gustaría invitarte a que participes en el próximo encuentro que organiza la Asociación de Profesores de Música de Aragón en Zaragoza en enero en el cual yo tengo el honor de participar y en el que voy a hacer un pequeño taller sobre la didáctica del canto coral con adolescentes en relación a todo el trabajo que he venido realizando durante estos últimos 10 años en el proyecto Voces para la Convivencia en un instituto público de Madrid en el cual he podido organizar todo el currículo de música a partir de la educación vocal con adolescentes con un fundamento de investigación científico con su vertiente psicológica, social y por supuesto también fisiológica. Y bueno, con este proyecto actualmente tenemos 5 agrupaciones corales en el instituto que lleva más años, hemos hecho varias giras en España y en el extranjero y hemos ganado bastantes premios y bueno, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Todo esto está narrado también en este libro, El sonido se transforma, que es mi última publicación en la cual recopilo todo el repertorio de estos últimos años, además de un montón de consejos y técnicas para trabajar en el aula, la voz con los alumnos, siempre desde la premisa de que todos podemos aprender a cantar, desde un punto de vista de lo que es una educación coral inclusiva. Si te apetece, allí nos veremos. Un abrazo y hasta pronto. Chao.